La provincia de Payasca Está ubicado a 3.132 metros sobre el nivel del mar En el departamento de Ancash Las escasas precipitaciones pluviales que existen en el distrito No han permitido que otras actividades como la ganadería o agricultura Se desarrollen de manera progresiva Haciéndolo solo para cubrir sus necesidades básicas de alimentación Por esta razón, los pobladores desde varias generaciones atrás Han visto en el lavado de oro un trabajo que los ayuda a salir adelante Convirtiéndose de esta forma en la principal actividad de la zona El lavado de oro es realizado en el río Tablachaca Y genera aproximadamente el 80% de sus ingresos A esta actividad se dedican entre el 80 y 90% de la población masculina Iniciándose muchas veces desde muy niños Y trabajando hasta muy avanzada edad Es un trabajo arduo que pasa de generación a generación A mí me enseñó mi papá a sacar el oro Yo comencé con mi cuenta de 17 años Sigo trabajando acá en el río Me he dedicado a esta actividad desde la edad Todavía con mi padre Desde 8 años él me bajaba al río En tiempo cuando yo estudiaba Había vacaciones Me bajaba al río así para sustentar nuestra familia Mi papá, mis abuelitos, ellos han sido muy antiguos Y han sido lavadores de oro en su tiempo Justamente mi papá también Lo enseñaron mis abuelitos Y ellos lo enseñaron a nosotros Y nosotros también enseñaron a nuestros pequeños La escasez de trabajo en la zona Hizo que las familias se dedicaran Y dediquen aún al lavado de oro Como principal medio de vida Para poder subsistir A pesar de que con el transcurrir del tiempo El oro ha venido desapareciendo Desde que comencé ya no había Mas antes decían que había Arte sacaban por onzas Ya hay saco un gramo Hay días un gramo Hay días gramo y medio Y hay días también medio gramo El que tiene suerte para el oro Saca bastante oro Para esta labor Los pobladores se reúnen en parejas O en grupos reducidos Acordando entre ellos Por cuántos días trabajarán en el río Ya que pueden acampar entre 8 y 15 días continuos Según los días que se programen Se proveen de víperes para su alimentación Y preparan una muy artesanal vivienda Para pasar las noches junto al río Este río se encuentra ubicado A unos 15 kilómetros de Huacajuque A lo largo de la carretera a Chimbote Desde Huacajuque Hasta el río en auto Transcurren entre 2 horas y media a 3 Debido a lo accidentado De la geografía de la zona La extensión del río En la que se realiza esta actividad Es de aproximadamente 130 kilómetros Y comprende desde Tablachaca Hasta Maibora El primer tramo Y desde Tablones Hasta Chuquicara El segundo Acá En este río Trabajamos Cienes y cienes de personas Es el único Acá Que se gana en otro sitio No hay No hay señor Aquí se trabaja Cantidad Este río Tablachaca Es como si fuera una empresa Porque acá nos encontramos Trabajadores del distrito de Payasca También sus caseríos También como Xindol Tenemos como Yaimucha Paccha Huachau Hasta el mismo distrito De Huacajuque Y también de Inaco A todetito Trabajamos acá en el río Aprovechando el caudal del río Después de la temporada de invierno El lavado de oro se inicia En el mes de abril Y culmina en diciembre De abril a julio Son los meses En los que se obtiene Más metal precioso Llegando a obtenerse Hasta dos gramos diario Por pareja En una jornada Que se inicia A las siete de la mañana Hasta que el sol Empieza a caer No es una labor Para enriquecerse Porque naturalmente Acá se trabaja Hasta junio, julio Después todito el río Y ahí está Como ahora usted lo puede ver Está todito ya lavado Entonces ese trabajo Que nosotros hemos trabajado Durante dos, tres meses Eso nos sirve Para pasar todito el año Hasta llegar nuevamente A las épocas Que después de lluvia Que se sienta acá En la naturaleza Cuanto más se trabaja Usted más gana Tiene un medio Un sol más Y si menos trabaja Gana un sol menos De acuerdo al esfuerzo De cada trabajador En el río El oro no puede verse Con claridad Es necesario Una minuciosa selección Para encontrar Las pequeñas chispitas Que alegran el día A estos recios hombres Quienes a pesar Del incandescente sol Trabajan sin descanso Entre los meses de agosto Entre los meses de agosto A diciembre Baja la recolección de oro Limitándose a un gramo Diario por pareja Todo el oro obtenido Es de la misma calidad Teniendo en cuenta Que cada pareja Recorre entre uno Y dos kilómetros Del río Una vez que los pobladores Han seleccionado El área del río En la que van a trabajar Instalan la posada En la orilla del río Que es el lugar Que los cobijará Los días que permanezcan En el lugar Estas rústicas viviendas Son hechas de rama Y plásticos Que van tomando forma Según la destreza Y gusto De sus creadores Para esta labor Se requiere de algunas herramientas Hechas también Por ellos mismos De manera artesanal La canaleta Barreta Y palana Cuentan con una madera Llamada el ensayador O también llamado mate Con el cual se detecta En que parte existe Residuos de oro O chispas Ya comprobada La existencia de oro Se procede a cavar Y botar Todas las piedras grandes Que haya en el lugar Y se junta En pequeños montículos La arenilla que queda Luego de ello Se instala la canaleta Al borde del río La canaleta Está compuesta Por madera Yute Y metal La arenilla seleccionada Se empieza a capachar O echar a la canaleta Esta tierra o arenilla Se lava todo el día Se lava todo el día Hasta que la tierra Vaya desapareciendo Poco a poco Y las casi imperceptibles Chispitas de oro Se vayan concentrando En el yute De la canaleta Cuando el sol Está por caer Y en el yute Y en el yute Ha quedado el oro Que el río Ha esparcido Este se saca Y se lava En un pequeño depósito Diariamente Estas pequeñas Cantidades de oro Son guardadas En retazos de tela O simplemente Las dejan En pequeños pozos Hasta que Al final de su estadía Junto al río Lo mezclan Con el azogue O mercurio Y lo queman Para dejar así El oro puro Sin residuos De ningún Otro metal Además del oro El río Tablachaca También provee A los pobladores De Huagachuque De otros metales Con el oro Se encuentra El bronce Y también Encontramos El tusteno El bronce Justamente Ese es muy fácil De separarlo Porque al rápido No solamente Demuestra Usted va Corriendo el agua Y el bronce Corre adelante Y el oro Corre atrás Queda atrás El tusteno Sí, mayormente Es casi difícil Para separarlo Porque ese siempre Se une No corre con el agua Se une con el oro Y para eso Utilizamos el mercurio Así es el trabajo En Huagachuque Donde el lavado De oro Se ha convertido En el principal Motor de su pueblo Un mineral Que ha convertido Al Perú Como mayor productor En América Latina Y el séptimo En la clasificación mundial Sin embargo Huagachuque Está ansiosa Por encontrar Otras fuentes De ingreso Para poder subsistir Mejorar la calidad De vida De sus pobladores Y no depender Solo del oro Yo me enamoro Del oro Bastante Pero el oro No se enamora De mí De lo oro No se enamora De lo oro Gracias.